Isaías 61 y leemos desde el primer versículo. El Espíritu de Yahvé, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Yahvé, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahvé y el día de venganza de Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sion. Se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo, gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahvé para gloria suya. Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas y los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Yahvé, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren reconocerán que son linaje bendito de Yahvé. En gran manera me gozaré en Yahvé. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahvé, el Señor, hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Como veis en vuestras propias versiones también, diferentes versiones, este capítulo es una continuación también del siguiente, todo como un solo mensaje. Estamos en lo que sería el quinto cántico del siervo, en donde es el mismo Mesías o el siervo, el ungido, el que habla o así comienza en el capítulo. Lo hemos visto en varias ocasiones, lo vimos en el capítulo 42 y en el 49, en el 50, en el 53 o 52 en adelante, donde de alguna manera es Dios o el siervo a través del profeta que está hablando. No es un mensaje de otro acerca de Dios, sino que es el Señor mismo hablándonos. Pues así nos encontramos ahora en este quinto cántico del siervo en el libro de Isaías. Esta tarde y por este mensaje es el día y es el momento de las buenas noticias. Estas son las buenas noticias. He aquí las grandes y hermosas noticias del Evangelio. Las buenas nuevas de salvación. No solamente son buenas nuevas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento, el mensaje de los apóstoles y el mensaje de hoy en día, el Evangelio, buenas nuevas, sino que las buenas nuevas también estaban en el tiempo de Isaías. Hoy vamos a hablar de ellas. Vamos a traer las grandes noticias y qué es lo que implica todo el mensaje de las Escrituras de principio a fin. Para que nos podamos regocijar en este Dios misericordioso que tiene algo que decir y tiene algo que hacer y es extraordinario lo que dice y es extraordinario lo que hace. Y si bien es cierto que tendríamos que hablar de situaciones personales y de los conflictos y del pecado y la necesidad del arrepentimiento, como decíamos esta mañana, cuando tenemos un pasaje como este y otros parecidos, lo único que tenemos que dejar es que este pasaje nos hable y que nos diga lo que nos tiene que decir Él directamente. Fijaros bien cómo empieza la buena noticia del Evangelio, la buena noticia de parte de Dios, no es algo que ha encomendado a otros, a alguien que indirectamente tenga que hacerlo, sino que el mismo ungido del Señor viene en medio de nosotros y nos trae estas noticias. No las trae otro. Es verdad que podía hacerlo como lo han hecho algunos de los profetas, los profetas que vienen en el nombre del Señor y traen la palabra del Señor. Y es Isaías el que tiene que traer el mensaje y a veces Isaías recibe un mensaje que dice ve y dilo a las naciones, capítulo 6 por ejemplo, o podemos verlo con otros personajes, Juan el Bautista que prepara el camino del Señor, aquel que iba a hacer grandes cosas en medio del pueblo, pero aquí no es Juan el Bautista, no es Isaías, no es ningún profeta, sino que dice yo soy mismo, el ungido del Señor, el que tiene la unción del Padre y que tiene la presencia del Espíritu, el que traigo el mismo mensaje. Esto ya es extraordinario cuando nosotros lo analizamos en la Escritura, estamos hablando del Antiguo Testamento, cuanto igual también para el Nuevo Testamento. No es alguien quien lo va a hablar de otra persona, sino que él mismo viene y se mueve en medio de los otros. El ungido de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, está en medio de nosotros. Es una gran noticia cuando nosotros sabemos que el mensaje de alguien importante ha cogido el mensajero a su cartero y lo ha enviado y dice traigo un mensaje, soy el que transmite las noticias del Gran Rey. Pero, ¿cómo podéis imaginar que la gran noticia y la noticia importante sea traído por el mismo Rey? Lo que nos dice el Evangelio es que nuestro Señor Jesucristo se ha dignado a hacerse hombre y venir en medio de nosotros para que él mismo pueda traer la noticia. Hay muchas noticias que tienen que ser traídas y anunciadas, mucho mensaje en las Escrituras, muchas órdenes del Señor. Moisés mismo tiene que traer la ley de Dios y tiene que recibirla de manera directa. Y lo podemos ver a Moisés en medio del pueblo diciendo, esto es lo que Dios ha escrito, esto es lo que yo traigo. O podemos encontrar grandes hombres que traen mensajes de parte del Señor. Pero este mensaje, el extraordinario mensaje de salvación, de esperanza, de confort, consuelo, lo trae él mismo, el ungido del Señor. No hay mayor noticia que puesta en el mayor y más grande de los hombres o de los mensajeros de parte de Dios. El versículo 8 nos dice, Porque yo, Yahvé, soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio. Eh, un momento. Un momento. El Espíritu, dice el versículo 1, De Yahvé el Señor está sobre mí. Está hablando el ungido. Pero el versículo 8 es Yahvé mismo el que está hablando. ¿Misterio en los labios de Isaías? O la comprensión que nosotros tenemos en el Evangelio cuando descubrimos en los Evangelios que el ungido del Señor, el Dios hecho hombre, es Dios mismo hecho hombre. Que el que está hablando, el ungido de Dios, o el ungido de Yahvé, es Yahvé mismo hecho hombre. El misterio que no se ha revelado en toda su esencia en el Antiguo Testamento, nosotros lo podemos comprender. Yabé es el ungido de Yahvé, el que tiene el Espíritu. Vayamos a Lucas, en el capítulo 4. Abrir conmigo vuestras Biblias. Dice así, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos, en las sinagogas, estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Volvamos a Isaías. El gran gozo y privilegio, la buena noticia, es que en principio la buena noticia es traída por el mismísimo ungido del Señor. Y nos dice, nos enseña que este ungido del Señor es el Señor mismo. Y cuando vamos nosotros a Lucas, el Evangelio, y ponemos nuestros ojos también clavados en el Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo dice, leyendo este mismo pasaje y otro parecido, Esto se ha cumplido ahora entre vosotros. El ungido del Señor es el Señor Jesucristo. Y el mensaje que estaba anunciando el profeta Isaías es el mensaje del Señor Jesús. Las buenas nuevas son traídas por el mismo Señor Jesús. Dios ha hecho hombre en medio de nosotros. No se ha dignado únicamente a que deja su voz oír desde los cielos, sino que Él mismo se ha encarnado y ha tomado nuestro idioma, y ha tomado nuestras características, se ha hecho Dios, de perdón, hombre en medio de nosotros, para que tú y yo lo podamos entender. No hay mayor gozo para nosotros que podamos imaginar que es Dios en medio de nosotros para hablarnos directamente y traernos esta noticia que ningún otro lo podría traer como lo ha traído Él mismo. ¿Y cuál es el mensaje? ¿Qué es lo que tiene que decir al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que nos tiene que decir en tiempo del Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nos está diciendo a nosotros ahora? Porque le ha ungido el Señor, ¿para qué? Me ha enviado a predicar, dice, buenas nuevas a los abatidos. Fijaros bien en el orden, como lo que está poniendo en el versículo 1. El versículo 1. Ha venido a los abatidos, ha venido a los quebrantados, ha venido a los cautivos, ha venido a los presos, a los enlutados, a los afligidos. ¿Qué característica está diciendo? Bueno, en primer lugar, no está hablando a los reyes, no está hablando a los poderosos, ni siquiera está hablando a los religiosos y a los esforzados que cumplen con los ritos que se requieren en el pueblo de Israel. En nuestro tiempo no está hablando a los esforzados, no está hablando a los implicados, no está hablando a los que puedan tener dominio de las circunstancias, ni siquiera dominio de las circunstancias religiosas. ¿A quién viene para traer estas buenas nuevas? ¿A quién le interesa el mensaje del Evangelio? ¿Quién tiene oídos dispuestos para oír esta gran noticia que es traída por Dios mismo, hecho hombre? Los abatidos. Los que estáis abatidos en medio de vosotros. Los que tenéis aflicción en vuestras vidas. Como si estuvierais molidos y ya no podéis seguir adelante. ¡No os desaniméis! Dice, el ungido ha venido a traeros las buenas noticias. Y los quebrantados, quebrantados del corazón. Aquellos que tienen el corazón roto. Porque hay muchas cosas que nos dañan. Hay muchas cosas que nos hieren. ¿A quién he traído el Evangelio? A vosotros que tenéis el corazón roto. Los que estáis heridos, los que estáis cansados. Porque el Señor viene para traer vendaje, para curar el corazón quebrantado. Y los que estáis cautivos. No únicamente cautivos por el hecho físico de haber cometido un delito o ser prisioneros de guerra. Sino aquellos que estáis limitados en vuestra libertad. Ha venido a publicar libertad a los que estáis cautivos. Sois libres. Podéis imaginar la buena noticia de aquel que lleva tiempo a lo largo de su vida como en una prisión y que de pronto viene alguien y le abre las puertas y le dice eres libre, puedes correr, puedes salir. Los presos, apertura de cárcel. A proclamar o publicar el año de las buenas nuevas, de la voluntad del Señor. A los enlutados, traer consuelo. A los afligidos, dice, dar gloria. Darle gloria y corona el lugar de ceniza. Podemos imaginar la escena de personas que han perdido a sus seres queridos, que han perdido todo sostenimiento. Ya sabéis que los niños que perdían a sus padres quedaban huérfanos y sin ayuda o sin apoyo. Las viudas, cuando morían los maridos, en general, perdían toda sostenibilidad si no tenían hijos. Pero a los enlutados, a los que estáis tristes por estas cosas, consolados. Porque nuestro Dios va a actuar en vuestras vidas y os va a ayudar. A los que habéis perdido y lo único que esperáis es la ceniza del dolor, de la vergüenza. Oh, le odice de gozo en lugar de luto. Gloria, corona, es gloria, corona a vosotros, a los que estáis afligidos en vuestra alma y en vuestro espíritu, para que podáis ser llamados árboles de justicia, plantíos de Yahvé. No podéis imaginar lo que es esta buena noticia que está viniendo a los que menos lo estaban esperando. Si cogeis toda la escena de estos primeros versículos, podéis ver la sorpresa que iba a producir en el pueblo de Israel en aquellas circunstancias. Hay conflictos de guerra, donde están siendo rodeados o están siendo atacados o amenazados. Se les ha dicho que va a haber exilio, que van a ser llevados o transportados a otra tierra, que por causa del pecado, de la arrogancia y dureza del corazón, el pueblo va a ser maltratado. En medio de esto se ha anunciado que ha de venir el Salvador, que habrá liberación en el futuro. Todo esto podría crear una gran aflicción y dolor en medio del pueblo. Pero el mensaje no está siendo traído en particular o directamente para aquellos que esperaban, para los religiosos, para los esforzados, sino para los tristes, para los que están agobiados y angustiados. El mensaje de las buenas nuevas de salvación está para aquellos que tienen su vida, su corazón o su mente preparado para recibirlo. ¿Dónde estás tú? Quizás has llegado a una situación donde tienes estabilidad espiritual y religiosa y consideras que, bueno, si sigues así en esta situación, todo irá bien. Has llegado a un momento de estar conforme o confortable y no hay nada que te pueda preocupar, nada que te pueda llenar de dudas y de temores. El mensaje no es para ti. Puede ser que haya personas que están diciendo, bueno, todo esto de espiritualidad, religión, cristianismo no es mío, esto no es para mí, tengo otros asuntos, preocupaciones reales de este mundo que tengo que afrontar. Ahora, este mensaje no es para ti. Ahora, si tú eres de aquellos que, por las circunstancias que te rodean a ti mismo, de tu propio corazón y de lo que está a tu alrededor, si estás abatido, si estás quebrantado, si eres cautivo de las circunstancias, si eres un preso que le falta la libertad, este es el año de las buenas noticias, este es el día de la salvación, esta es la gran noticia. El Señor Jesús se ha hecho hombre en medio de nosotros para decirte directamente, si estás abatido, yo traigo, yo traigo las buenas nuevas. Si estás quebrantado, yo vendaré tus heridas. Si estás cautivo, yo abriré las puertas de tu prisión y te daré libertad. Si estás enlutado, yo mismo te traeré consolación. A los afligidos, yo mando que se les dé gloria o corona en lugar de ceniza. Esta es la buena noticia. Estamos cansados y estamos agotados, quizás, por el hecho de tener que proclamar el Evangelio, por el hecho de luchar con las propias circunstancias a nuestro alrededor, ya sea porque veo mi pecado con el cual yo no puedo frenarlo, no lo puedo quitar, no lo puedo eliminar. Veo que hay gente a mi alrededor que está en amargura de espíritu, que está en terquedad de corazón, que no escucha el Evangelio y de pronto viene el Señor y dice, déjame, espacio, aquí vengo yo, el ungido del Señor, el que tiene el Espíritu de Dios para decirte que hay buenas noticias, que hay esperanza, que hay consuelo, que hay salvación. ¿Qué es lo que va a ocurrir con esta gran respuesta cuando nuestro Señor habla y nos trae el mensaje, Él mismo hablando al pueblo de Israel y trayendo este mensaje en medio de nosotros? Vuelvo a decir, no es que Isaías está hablando de lo que Dios va a hacer desde el cielo, lo que está diciendo es que en un momento, en una circunstancia, Dios mismo se va a hacer hombre y va a venir en medio de nosotros para traer todo este consuelo. Isaías 53 nos dice cómo esto se conseguiría, nos dice que el siervo vendría en medio de nosotros y sería despojado de su gloria y clavado en una cruz para llevar nuestros pecados y nuestras enfermedades. Aquí no está hablando de cómo el siervo va a cumplir esta tarea de las buenas noticias, simplemente que hay buenas noticias. Claro que nosotros tendremos que leer los evangelios, el evangelio de Mateo, Marcos, Lucas, Juan y tenemos que llegar a los últimos capítulos, porque la buena noticia no es que Cristo esté en medio de nosotros únicamente, no es que Cristo esté trayendo esperanza para los quebrantados y para los heridos, libertad para los presos, vista para los ciegos, sino que Él lo va a hacer siendo clavado en una cruz. No os quedéis nunca en la mitad de los evangelios, llegar siempre al final, porque no hay evangelio si no hay cruz. Pero hay aquí la buena noticia, el Señor viene y va a transformar todas las circunstancias. Bendita y gloriosa actitud la del Señor y bendita será nuestra respuesta. Versículo 4. Entonces, esta gente, a los cuales se le ha dado la noticia, a los que han sido cambiados y transformados por las buenas nuevas de salvación, redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Fijaros el lenguaje ahora. El pueblo transformado por las buenas noticias traídas por Dios mismo, hecho hombre, será la de redificar, levantar, restaurar. Esto es importante como la tarea que tendría el pueblo de Israel transformado, como la tarea que la Iglesia de Dios tiene hoy. Cuando hemos recibido las buenas noticias de salvación y las hemos hecho nuestras, la Iglesia cristiana tiene la tarea de redificar, de levantar, de restaurar. Las ruinas antiguas, los asolamientos primeros, las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ahora nosotros debemos de ser el cambio, debemos de ser la esperanza. Estamos aquí, el pueblo de Dios que ha recibido las buenas noticias para restaurar, para levantar, para redificar. Tiempo habrá, tiempo habrá para juicios, tiempo habrá para condenaciones, nos dice la Escritura, porque habrá un juicio después de nuestra muerte, de la cual no nos podemos librar. Pero ahora es el tiempo de llevar las buenas nuevas, de poder levantar, de poder restaurar, de poder edificar, según las normas, las estructuras y los elementos que el Señor ha traído. Pero si esto no fuera suficiente de poder entenderlo en nuestro lugar de intersección, llevando el Evangelio, en el versículo 4, fijaros lo que dice el versículo 6. Y vosotros, dice, seréis llamados sacerdotes de Yahvé, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis la riqueza de las naciones y con su gloria seréis sublimes. Este pueblo que está recibiendo las buenas noticias y que son transformados, los afligidos, que son consolados y fortalecidos, ahora son convertidos en sacerdotes y el ministro del Señor para el mundo. Es verdad, cuando leemos en el Nuevo Testamento, que el sacerdote tal como estaba estructurado en el Antiguo Testamento ya no está. Hoy los sacerdotes tal como lo pintan algunas religiones no existen. Pero la idea de sacerdote, de intermediario, en el cual el mensaje de Dios nosotros lo tomamos para lanzarlo y llevarlo a las naciones, lo seguimos teniendo. El pecador que ha sido convertido y transformado en el mismo instante, en el mismo instante que recibe las buenas noticias y las guarda en su corazón y las pone en sus labios, se convierte en un ministro, en un siervo, literalmente, en un siervo del Señor para el mundo. No hemos sido transformados, no hemos recibido las buenas nuevas de salvación, no hemos sido libertados de nuestras prisiones para que vivamos confortables en nuestro círculo y en nuestro grupo, sino que ahora vosotros que habéis podido ver la grandeza del Señor, que conocéis el poder del Evangelio, las buenas noticias de salvación, ir al mundo, dice, y llevar este Evangelio. Ser sacerdotes míos, donde este pueblo caído, este lleno de pecado, pueda ser arrastrado hasta la misma presencia del Señor. Traer a estos hombres y mujeres quebrantados y endurecidos por el pecado y humillarlos a los pies de la cruz para que puedan comprender y conocer la salvación que es en Cristo Jesús. Y que nosotros, a la misma vez que llevamos a la gente a Cristo, podamos llevar Cristo a la gente, anunciándole en todos los lugares, en las plazas, en los mercados, en nuestras casas, que hay un Dios, que hay una esperanza, que hay una salvación. Repitamos hasta la saciedad que el Señor se ha hecho hombre para traer salvación en Él mismo y que nosotros nos convirtamos en instrumentos de ello. Pero nos dice, además, como el Señor se hace hombre, está en nosotros, nos trae la liberación, las buenas noticias, las hemos hecho nuestras, las hemos guardado, ahora vamos al mundo, la proclamamos, nos convertimos en los siervos, instrumentos del Señor. ¿Y el mundo qué? El mundo será transformado. Dice el versículo 5, que participarán del servicio, versículo 6, que reconocerán la intercesión del pueblo, en el versículo 7, traerán alabanzas, y luego, además, nos dice reconocimiento para ser el linaje bendito, perpetuo gozo, perfectuo pacto que se va a hacer. ¿Sabéis dónde está la esperanza del mundo? La esperanza del mundo no está en que la tierra produzca suficiente fruto y el sol siga brillando en sus épocas anuales. No está en la naturaleza, la esperanza del mundo. La esperanza del mundo no está en la coalición de los hombres que levanten nuevos gobiernos, nuevos poderes, en un gobierno mundial que nos pueda corregir y que nos pueda frenar con su fuerza militar. No está en los hombres. La esperanza del mundo y el cambio del mundo no está en los descubrimientos científicos, el que quizá puedan descubrir una fórmula que cambie nuestro organismo para que quite la molécula del mal, o un remedio para todas las enfermedades para que dejemos de envejecer, o dejemos de gruñir y de quejarnos. No está en la ciencia. No está en la naturaleza, no está en la política, no está en la ciencia. La esperanza del mundo está en el Evangelio. En que nosotros podamos seguir anunciando a los hombres y mujeres de nuestra generación que hay esperanza. La única forma que tenemos de traer esperanza en el mundo es que el mundo pueda venir a la presencia del Señor y participar de la obra de Cristo, recibirla y de tomarla para sí. Reconocer el mensaje que estamos predicando. Cuando nosotros vamos al mundo anunciando las buenas nuevas, no únicamente estamos diciendo, bien, escápate de aquí para que pueda ser transportado de una manera milagrosa al cielo. No, lo que estamos diciendo es, todo esto es oscuridad, todo esto es pecado, la única salida es el Evangelio. Es la única esperanza para el mundo que nos rodea. Y podemos ver el gran día donde naciones enteras, pueblos de todas las clases, culturas y razas distintas puedan venir, como nos enseña Apocalipsis, delante del Señor y podemos decir, nosotros hemos sido redimidos y salvados. Que la salvación no se limita a los descendientes físicos de Abraham, a un puñado en Israel, a una raza judía, sino que el Evangelio se extiende por todas las naciones, por todos los pueblos, a todas las criaturas y que alcanza en todos los lugares y en todas las épocas. Y no solamente eso, fijaros como nos dice el versículo 7, en lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en su heredad, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán las naciones, el mundo entero, perpetuo gozo. Pero si pasáis al versículo siguiente, porque yo ya ve, soy amante del derecho aborrecedor del latrocinio, para el holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos, con el mundo, con todo, pacto perpetuo. Para siempre. Si miráis la historia, no podremos llegar y decir esto ha ocurrido ya o está ocurriendo en medio de nosotros porque podemos ver que no hay una nación perpetua que haya continuado, no hay imperio que pueda dominar por todas las épocas de la historia, no es algo que se refiera a algo físico, este perpetuo gozo de las naciones y este perfecto pacto que va a traer el Señor, claramente se refiere al cielo, donde se va a acabar todo dolor y toda amargura. No vamos a conseguir aquí un reino que pueda perdurar por los siglos de los siglos. No va a haber posibilidad de que dejemos de ver miseria y violencia y pecado y pequeñez y tristeza en medio de nosotros. Pero un día, un día, porque el Señor lo ha dicho y ha hecho pacto y que es un pacto perpetuo para siempre, va a traer con él un gozo perpetuo para siempre y eso lo único que lo podemos encontrar es en el cielo nuevo y en las tierras nuevas que el Señor va a traer y va a transformar. Así que, he aquí la buena nueva. Dios se ha hecho hombre para venir en medio de nosotros y decir hay libertad, hay esperanza, hay consuelo, hay ayuda. Y lo está diciendo a un pueblo que se ha transformado y se convierta en su vocero, en su mensajero, para que vayáis al mundo entero y digáis esto es lo que Dios ha hecho, esto es lo que Dios hace en su Hijo Jesucristo en la cruz y que entonces el mundo, la esperanza del cambio podamos verlo y podamos entenderlo y hombres y mujeres de todas clases, de todas las naciones los podamos ver a los pies del Señor Jesucristo, una multitud, como dice Juan en Apocalipsis, que no pueda ser contado, con vestiduras blancas recibiendo la presencia del Señor que vendrá no ya como Cordero sino como Rey y Señor sobre todos nosotros. Y los últimos versículos de alguna manera vuelve otra vez al principio y nos hace un resumen. Hay gozo y alegría en Dios porque Él se está manifestando como Dios mismo. Dios se goza en consolar a los suyos, Dios se goza en llevar buenas nuevas, en traer salvación. Por supuesto que es nuestro Dios misericordioso que es un Dios paciente. claro que seguirá siendo santo cuando condene a los pecadores que también en nuestro pasaje habla de ira y de castigo para los rebeldes y los contumaces. Por supuesto que el infierno manifiesta la justicia y la santidad de Dios pero Dios se goza en llevar mensajes de salvación. Dios se goza en que hombres y mujeres como vosotros que estáis llenos de pecado podáis encontrar salida para vuestra situación. Aquellos que estáis enlutados, que estáis tristes, que estáis acongojados por las circunstancias, podéis ser liberados y rompáis vuestras caderas. Dios se goza en todas estas cosas y que os pueda vestir, vestir con vestiduras de salvación, rodear con manto de justicia, ataviaros como a un novio y como a una novia con las joyas que vienen de su mano. ¿Os podéis imaginar? Les decíamos esta mañana que la iglesia puede tener la imagen del novio y de la novia, donde la novia es la iglesia y el novio es Cristo. Si leéis alguno de los profetas, nosotros éramos pobres, desgraciadas, llenas de sangre en medio de la cuneta del mundo. Y el Señor nos trajo y nos limpió y nos lavó y nos llenó de sus propios aceites y perfumes y nos vestió de manera elegante y nos hizo suya. Y ahora le pertenecemos por completo. Él es nuestro novio. Pero ahora nos dice que la gran belleza del Evangelio es que Él nos va a adornar con toda su joya, su santidad, su justicia, su misericordia. Que seremos despojados de nuestros pecados, de nuestros trapos sucios, de nuestro mal olor y podremos ver todo lo que pertenece en santidad y justicia del Señor. Por supuesto que el Señor se goza en nosotros. No porque nosotros podamos desprender un dolor agradable por nuestra naturaleza sino porque oleemos a su Hijo. Porque tenemos las vestiduras de santidad que le pertenecen a Él. Y seremos para Dios mismo como novios y como novias. Y entonces del medio de nosotros hará brotar como el renuevo que apenas podíamos haber entrevisto, como la semilla que muere en medio de la tierra podría hacer brotar justicia y alabanza. Somos pequeños, somos insignificantes. Apenas somos creyentes en medio de una iglesia nominal en un mundo que es inmenso. Si pensáis, los cristianos somos una manada pequeña o un puñado en medio de la multitud. Y cuando se nos mira se nos dice es tiempo de pequeñeces. Somos apenas nada en medio del mundo. Somos como una pequeña semilla, como un pequeño brote. Pero llegará el día en que podremos salir de nuestras tumbas y seremos como las estrellas del cielo, como la arena del mar, incontables. Una gran multitud que nadie podrá atreverse a contar. Y entonces en medio de nosotros podremos ver justicia y alabanza de parte del Señor. Isaías ve esto como un solo acontecimiento. No puede dividir en su mente o en el mensaje que está recibiendo lo que corresponde a su tiempo, lo que corresponde a la venida del Señor Jesucristo y lo que corresponde a la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero nuestro Señor Jesús lo deja claro. Libertad para los cautivos, las buenas nuevas de salvación, aquí está. Ese soy yo, el Señor Jesucristo. Y por tanto, también Él de alguna manera ve un solo acontecimiento. Yo lo traigo y va a crecer y se va a desarrollar hasta que el Señor Jesús venga a recoger todos esos frutos, ese brote que haya nacido. El Señor también ve un solo acontecimiento entre lo que es su primera venida, este es el cumplimiento, y la segunda venida, este es el fin que ha sido anunciado. En medio de ello estamos nosotros. No, no es el tiempo, no es el momento de hacer divisiones, de hacer análisis, sino simplemente que nos gocemos. En medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, en medio de este conflicto inmenso que tenemos con este pecado y este corazón endurecido de nuestra generación, hay una buena noticia. Un día, el ungido de Yahvé se hizo hombre en medio de nosotros y trajo él mismo este mensaje, he venido a morir en la cruz y esto será libertad para los cautivos, vista para los ciegos. Y nosotros hemos recogido este mensaje como hicieron los apóstoles y hemos ido al mundo y le hemos dicho el Señor vive porque la muerte no lo ha podido retener y ahora reina y reinará sobre nosotros y por todo el mundo y anunciar estas buenas de salvación y mientras tanto gozaros si es que vosotros pertenecéis a este reino. Amén.